Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos arenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agradamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el grato Y lo hacemos dos ratos Ay, lo hacemos dos ratos Y lo hacemos dos ratos Y lo hacemos dos ratos ¿Cuándo saben quiénes son? Luna, David, Suela Y lo hacemos dos ratos Y lo hacemos dos ratos Lo nuestro no depende de un trato Que fruta solo siente el impacto El bumbum que se quema en ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y lo hacemos dos ratos Y siempre que se va, regreso a mí Y lo hacemos dos ratos No importa el que dirá Con gusto, sí Y siempre que se va, regreso a mí Y lo hacemos dos ratos No importa el que dirá Somos al paraguas Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato ¡Eso! Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y sé que voy a volverte a verte en mi brazo, tenerte buque Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no te estreso, te arrepaso ¡Oh! ¡Sale, vayas! De Venezuela para el mundo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va, regreso a mí No importa el que dirá, no gusta así Y siempre que se va, regreso a mí No importa el que dirá, somos tal para cual